... ...correr en cierre es una cuestión de estar mentalmente bien preparado, físicamente... ...e intentar en cada momento mirar hacia adelante... ...respetar la distancia y sobre todo no tocar el toro. Lo primero no esperar tanto a los toros como los esperamos los que sabemos... ...y luego pues correr, correr pa'lante, no queda otra, correr pa'lante. Es terrorífico, pero... ...si rías demasiado rápido, no es tan malo. Me recomiendo hacerlo. Gracias.